bienvenidos al blog más número 11 y 12 esta vez va a ser una fusión porque el primer bueno el día 11 no grabé nada me lo pasé yo creo tan bien que se me olvidó la cámara y celular que decidí atesorar esos momentos y quedármelos por la mañana estuve trabajando un poco en la compu y también estuve haciendo una adaptación para una obra ya les había comentado se titulan la navidad de los muñecos y bueno tenía que acortar frases de títulos hasta personajes quitarlos ya por la tarde me la pasé un rato con amigos jugando ping pong haciendo competencias incluso armamos con un coro para para poder presentarlo en esto de la obra y bueno ya al final me tocó compartir un poco sobre algunas palabras a las personas que nos tocará en el intercambio y lo más loco es que me tocó mi hermana la verdad creo que bueno se supone que de los vídeos yo creo vio que le iba a tocar y ya no fue tan sorpresa pero fue un momento muy muy bonito y divertido que después de la pandemia hace tiempo no teníamos y creo que es lo más valioso y con lo que me quedo al siguiente día como me la pasé muy bien no grabé casi nada la verdad es que llegando a casa creo que me puse a ver netflix y ya pero al siguiente día pues tenía algunos pendientes y prácticamente era como un día libre en el que me decidí a enfocar en cosas que quería hacer para dibujar para mí para igual para calentar un poquito la mano ya que no he dibujado desde hace rato escribí alguna lista de pendientes que tendría que hacer en la semana o en los siguientes días y ver que podía adelantar y bueno igual vieron que el pasado blog entre como una dinámica donde era con con concursar con un dibujo navideño entonces eso como que alentó mi espíritu y quiero quiero hacer algunos dibujitos para aquí para el canal para mis redes sociales para tiktok por cierto pueden seguirme por allá me encuentran como revelarte y un bajo acuarelas o revel eje cualquiera de las dos y pues ya entre que veía algunos vídeos de youtube alguna película y no recuerdo muy bien me la pasé duduleando dibujando en mi bullet journal así que esperen esta ilustración ya con color con algunas acuarelas metálicas y bueno como me entró eso del journal y de scrapbooking y de estar haciendo cosas un poquito más creativas decidí escoger mi sketchbook para el mi bullet journal para el 2022 ya tenía esta bolsa llena de hubo un momento en mi vida en que me volví fanática de comprar libretitas entonces tenía toda esta bolsa de libretas sin usar algunas a medias como podrán verlo algunas con anotaciones dibujos que ya ni siquiera recordaba que tenía y también quise compararlo un poco con el tamaño actual de mi bullet journal la verdad es que este formato me ha estado gustando los últimos tres años y se me ha hecho muy práctico al momento de quizar llevármelo creo que me caben muy bien las cosas en las cosas en ambas páginas entonces lo que estaba buscando era un bullet journal parecido al que ya tengo tengo varias libretitas que son buenas que se me hacen buenas pero quizá los materiales la cantidad de las hojas el gramaje el tamaño pues no se adecuan perfectamente podría ser una de estas de florecitas azules ya había probado yo una con anterioridad pero lo malo de esta es que se despagina toda o sea el pegamento con la que le hicieron es malísimo y no prefiero usarla mejor como sketches rápidos cosas así o anotaciones que no sé que no hay problema que la hoja se desprenda incluso les pongo algunos clipsitos a este en concreto yo le puse el resorte y creo que no me va a funcionar así que así estuve con todas mis libretitas aquí les muestro algunas que es lo mismo vean la cantidad de hojas que tienen estas libretas y que sé que no me van a aguantar ni uno o dos meses esta me la regaló una de mis mejores amigas y creo que podría pasar la prueba tiene hojas blancas es de espiral nunca he utilizado un bullet journal de espiral entonces podría estar en las libretas que si tengo esta otra de miniso que ustedes la vieron igual en un hall hace años que igual ya tengo otra y la he probado y se me hace buena se me hace buena entre otras libretas que se me hacen muy normales muy simples que están a medias esta también ya la he probado pero tengo otro formato que es horizontal y me podría funcionar las hojas son algo extrañas de explicar porque son como de esta tipo cartulina como reciclable pero son gruesas pero también absorben mucha tinta entonces sería cuestión de comparar entonces igual la pondré como en una montañita para ver si es de las posibles bullet journal 2022 otras de miniso en diferentes formatos esta otra que me está esta otra que me gané en un concurso se me hace muy buena pero están muy delgaditas las pastas tiene hojas blancas es de espiral y tampoco el tamaño me convence la portada tampoco me gusta entonces la borraría tengo esta otra que me regalaron por ahí en mi cumpleaños se me hace muy bonita la pasta es dura no sé si las hojas me llegaran a alcanzar y el gramaje sea el correcto vamos a verlo está esta otra que es completamente igual pero en un formato más pequeñito que de plano descartaré por lo pequeñito y porque también es de rayas no no es como que mi gusto o no sé no como que no y por último esta otra que igual me compré hace como dos años pero de plano la quiero para sketchbook o sea para dibujar no me veo haciendo mi bullet journal en una canzone de este estilo el gramaje se me hace bonito pero no para bullet journal no ya descartando la mayoría de las libretas y excluyendo muchas porque ustedes no lo vieron en el video pero si quite varias me voy a quedar con estas dos para contar las páginas y veremos qué pasa con estas otras tres yo creo que si las otras no no pasan el filtro de las hojas pues de plano me quedaría con alguna de estas la de miniso se ve muy buena me convence la elegiría a primera vista pero vamos a contar las hojitas las hojas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video